Grabando cámara 1, cámara 2, celular y audio. Cuatro cosas grabando a la vez. Hola amigos, bienvenidos a este video en el cual les voy a estar dando un pequeño tutorial sobre cómo se utiliza AmpliTube, un tutorial que han pedido bastante o un video. Y bueno, finalmente aquí se los traigo. Bueno, para los que no saben qué es AmpliTube, en pocas palabras, es una aplicación que nos permite tener acceso a efectos virtuales, a emuladores, como amplificadores de efectos, pedales de efectos, tenemos un looper, un afinador, etc. Ya van a ir viendo. Y bueno, este video me lo pidieron porque hace algún tiempo hice un review de una interfaz que se llama iRig, la versión 2, la cual nos permite conectar la guitarra al amplificador, por si lo quieren checar. Ese es como el primer paso para poder utilizar esto. Entonces aquí tenemos ya la aplicación abierta y lo primero que se muestra en la aplicación por defecto es el amplificador. Y si deslizamos hacia la izquierda tenemos más parámetros. Por ejemplo, acá tenemos el reverb, la velocidad, la intensidad, y aquí para prenderlo y apagarlo. Si queremos accesar a la librería de más amplificadores, le vamos a dar clic aquí. Y aquí se nos va a desplegar toda la gama de amplificadores que tenemos. Algunos hay que comprarlos, otros son gratis. Y de hecho hay algunas marcas conocidas como Fender, Mesa Boogie, Orange, los que son de paga, como este por ejemplo, el Fender que está aquí, el anaranjadito, te muestra abajo un pequeño icono con el signo de más. Entonces intentas agregarlo, por ejemplo, ahí te aparece esto donde dice el precio y los diferentes paquetes que hay. Ahora vamos a ver lo que sería el gabinete. Podemos usar también el tipo de gabinete. Y aquí está microfonado el gabinete. Pueden mover el micrófono, pero se tiene que pagar por eso. Entonces, por ejemplo, si quisieran moverlo, aquí se nos despliega otro menú con los precios, etc. Aquí también podemos cambiar de tipo de gabinete. Si le damos aquí en el botoncito de más, se nos despliega toda la gama de gabinetes que tenemos, igual de diferentes marcas, etc. Como les dije, está microfoneado el amplificador y aquí tenemos diferentes micrófonos. Igual algunos se compran, otros son gratis. Luego por acá tenemos algunos efectos que podemos agregar después de que nuestra señal ha sido ya procesada. Acá tenemos los efectos que serían los pedales, los efectos principales, a diferencia de estos de los FX, que son después de que ya pasó por pedales, amplificador y gabinete. Aquí esos serían primero los pedales por donde entra primeramente nuestra señal. Aquí para agregar, lo que hacemos es darle el signo de más igual, dejamos presionado o presionamos y se nos despliega igual aquí toda la librería de pedales que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar aquí uno, digamos un delay. Cerramos aquí esto y aquí tenemos todos los parámetros de lo que sería un pedal de delay, y lo prendemos igual con este, como si pisáramos, ¿no? Vamos a... Y podemos mover los parámetros aquí. Como los moveríamos en cualquier pedal, ¿no? Después de eso, tenemos la sección de herramientas. Aquí. Y en la sección de herramientas tenemos el afinador. Tenemos un metrónomo, el cual sirve específicamente para los pedales de delay. Por ejemplo, si tú vas a tocar una canción donde utilizas delay, si lo quieres sincronizar al tempo de la canción, le das aquí donde dice sincronizar con BPM. Ya por defecto viene sincronizado con BPM. Pero ahí, pues, para que sepas eso, ¿no? Entonces, para eso es muy útil aquí el metrónomo. Después de eso, nos vamos a ir a la versión en vivo o al modo en vivo, al lado del signo de interrogación. Y aquí podemos ver toda nuestra señal, ¿no? Toda la cadena por la que está pasando. Entonces, aquí tenemos un efecto. Aquí iría otro, otro, otro. Aquí amplificador, el gabinete. Por acá los efectos que podemos agregar después de que la señal haya sido procesada. Y aquí tenemos nuestros presets favoritos. Aquí estos vienen por defecto ya. Algunos los incluyeron en la aplicación. Y ustedes los pueden modificar. Por ejemplo, digamos que nos gusta este que está aquí. Pero tiene mucha ganancia y quiero quitarle, digamos, la distorsión, perdón. Entonces, le damos clic, por ejemplo, a un pedal. Por ejemplo, imagino que es este. Y lo podemos apagar. Y digamos que nos gusta así, sin tanta distorsión, ¿no? Y aquí podemos modificar los parámetros sin tener que ir al pedal o tener que ir al menú anterior y estar buscando. Esa es la versión como para tocar en vivo. No tienes acceso rápido a todo. Entonces, digamos que a veces me gustó, lo modifiqué. Para guardar ese preset, lo dejo presionado aquí. Y parpadea y significa que ya se guardó. La próxima vez que abra la aplicación, va a quedar así como lo acabo yo de guardar. Igual podemos modificar los amplificadores. Aquí tenemos los presets, el gabinete también. Podemos ahí escoger los diferentes gabinetes, etc. Entonces, esa es la versión o el modo vivo. Ahora, para accesar las diferentes librerías de presets, porque hay más presets, lo que vamos a hacer es ir al menú de abajo y aquí le vamos a dar a estos puntitos que están aquí. Y ahí tenemos los presets, los paquetes de presets de Amplitude, de Fender y de Full Rig, ¿no? Entonces, por ejemplo, damos este de Fender. Aquí podemos seleccionar algunos... Fender y de Full Rig, ¿no? Y si nosotros queremos crear nuestros propios efectos o queremos guardarlos aquí, lo que yo voy a hacer es irme aquí donde dice efectos o presets de usuario. Tengo que crear aquí una librería. Entonces, aquí le pongo un nombre y ya tengo uno. Lo que yo voy a hacer, le voy a dar en Salvar. Y ahí pongo el nombre, por ejemplo, y pongámosle 5. Y ahí se salva. Si yo lo quiero agregar a favoritos, me voy al número donde yo lo quiero grabar. Por ejemplo, vamos a... Digamos que lo quiero sobregrabar en el 11. Dejo presionado aquí el 11. Parpadea. Y como se dan cuenta, este ya se llama 5. Y ahí tenemos ya nuestros propios presets. Lo siguiente sería el reproductor de música. Aquí podemos incluir nuestras propias canciones y practicar con ellas. Para agregar una, por ejemplo, le damos al signo de más. Aquí me voy a Music Library y la buscaría en lo que es Apple Music o lo que antes era como iTunes. La importo y, por ejemplo, aquí ya la tengo. Le doy play. Y podría tocar encima de eso. Por ejemplo, y puedo aquí ajustar el volumen. Ajustar la velocidad. Más lento. Y le podemos quitar hasta la voz. Después de eso, tenemos también aquí al lado un looper, el cual se tiene que comprar. Entonces, no lo vamos a poder usar. Pero es lo que haría cualquier looper. Es decir, que grabas. Después de que eso se graba, se repite. Y puedes después improvisar sobre eso. Quizá puedes grabar acá otra parte. Parece que trae cuatro banquitos para grabar. Y bueno, eso es lo que haría el looper. Después tenemos acá nuestro loop drummer. Aquí lo que podemos formar es una estructura de algún ritmo. Y tenemos diferentes géneros. Rock, rock, blues, blues 2, country, electro, funky, etc. Todo se hay que pagar. Se tienen que comprar. Unico gratis es el de rock. Aquí están los espacios. Si queremos poner espacios. Con este podemos modificar el tempo del beat. Es muy diferente al de lo que sería el otro. Como por ejemplo, el que utilizamos para conectarlo con el delay. Con este podemos hacer que se repita alguna parte. Con este le damos play. Entonces, por ejemplo, para formar una estructura voy a agarrar esto aquí y lo jalo aquí. Y digamos que ese es un intro. Después, digamos, aquí quiero meterle un verso. Acá un precoro. Aquí un coro. Entonces, por ejemplo, le voy a dar play. Y pues ahí tendríamos lo que es el baterista. Como van viendo aquí, va siguiendo la estructura que nosotros le dimos. Entonces, para loopear alguna parte dejamos presionado el loop y seleccionamos la parte que queremos que se loopee. Esa, ¿no? Digamos, queremos agregar esta y luego esa, etc. Si queremos que se loopee todo la secuencia o toda la estructura que hicimos simplemente lo presionamos una vez donde le damos play. Aquí se marca todo con rojo arribita. Significa que se va a estar repitiendo constantemente eso, ¿no? Aquí tenemos los settings de lo que sería la batería. Podemos subir el volumen. Podemos mutearla. Podemos hacer que solo suele eso. Podemos exportarla, etc. Después de eso, tendríamos aquí un pequeño grabador el cual nos da dos canales para grabar. Si quieres agregar más canales tienes que comprarlos. Nos da el de la guitarra y el de la batería. En este caso voy a apagar el de la batería para que no se grabe. Vamos a mutear. Voy a grabar algo aquí. Vamos a escuchar. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Podemos ajustar con el menú que tenemos aquí arriba. Bueno, aquí primero tenemos nuestros proyectos donde se guardan. ¿Ok? Podemos ajustar lo que sería aquí el paneo. Es decir, escucha izquierdo, derecho. Aquí tenemos la ecualización. Aquí tenemos para aplicar efectos pero se tiene que comprar eso. Y aquí tenemos como un pequeño editor de video. De audio, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos arriba el bit de batería, eso que ven ahí arriba. Entonces, digamos que queremos comenzar a grabar a partir de aquí. Y yo le doy. Y ahí se termina de grabar. Y así puedo ver de una forma más gráfica con lo que estoy trabajando. Y finalmente, en la parte de hasta abajo tenemos este menú de acceso rápido. Aquí pues lo que ya vimos. Aquí el afinador que también lo vimos. Aquí la entrada. Y aquí el grabador. Y se me olvidó decirles aquí tenemos un metrónomo el cual si lo presionamos suena. Si lo dejamos presionado simplemente va a estar parpadeando. Es decir, que no va a sonar pero nos va a servir como una guía. Y con eso lo apagamos. Y bueno amigos, ahí tendrán el tutorial de cómo se utiliza Amplitude. Esa, como ven, es una aplicación bastante completa con muchas funciones. Y como les dije al principio, si eres un guitarrista principiante definitivamente te recomiendo que la descargues porque te va a ayudar a conocer toda la gama de efectos, todas las opciones de pedales, de amplificadores, de gabinetes. Vas a poder distinguir los diferentes sonidos, conocer lo que hace un efecto, lo que hace el otro. Entonces definitivamente descárgatela. Te va a ayudar bastante para que en el momento que compres ya tu equipo físico pues ya tienes más conocimiento y vas a saber oh, este pedal sirve para este, para esto, aquel sirve para aquello y este no me sirve y etcétera. Y ese amplificador suena así y etcétera. Entonces definitivamente descárgatela. Está disponible para Android y para iOS y pues si quieres invertir en comprar el paquete pienso que vale la pena para tener más opciones y pues no es tan caro comparándolo con una pedalera ya más cara. En cuestión de usarla para tocar en vivo, si la vas a usar para tocar en vivo es algo ya más personal, tú decides usarla o no. El sonido no es tan malo, tiene sonidos buenos sabiendo ajustarla bien y especialmente si vas a tocar en vivo te recomiendo que utilices una buena interfaz, una gama alta de lo que sería el iRig como por ejemplo el iRig Pro que ya es una gama más alta del 2 que yo estoy utilizando que se utiliza más para tocar en vivo y pues bueno, eso sería todo. Aquí abajo en los comentarios escríbanme qué les parece esta aplicación si ustedes ya la han usado, si la utilizan en vivo, para qué la han usado, qué les parece, experiencias, anécdotas, algo que puedan aportar a toda la comunidad. Pues yo me despido, espero que les haya gustado mucho este video, que les sirva, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de todos los videos que estamos subiendo cada semana. Pues me despido, les envío un saludo y nos vemos próximamente en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!